Música Desde hijos, cuando planteamos la Casa de la Militancia, la Tecnicatura de Periodismo Deportivo Nos parecía re importante justamente, bueno, hoy homenajear a Walsh Un recorrido que implica un modo del periodismo, un modo de la comunicación Y que tiene que ver con experiencias de la comunicación popular Rodolfo Walsh no era periodista, lo primero que quiero decir Era escritor, que trabajaba de periodista También se ganó la vida como lavacopas Se ganó la vida como vendedor de antigüedades Y se ganó la vida como criptógrafo en Cuba Entonces Rodolfo Walsh, escritor, Rodolfo Walsh, periodista Me da la sensación que nos interpela desde un lugar que tiene que ver con la palabra compromiso Pero me parece que esa palabra compromiso hay que meterle también un poco la uña Porque hoy compromiso podemos tener muchos Y no todos somos Rodolfo Walsh Me parece justo aclararlo y concreto recordarlo Que Rodolfo Walsh no es una figura periodística que estamos recuperando en estos últimos años Rodolfo Walsh siempre tuvo una envergadura periodística de muchísima calidad Lo que se había perdido y eso es lo que estamos pudiendo recuperar Y por eso es tan significativo que estemos en este lugar La idea del periodista y esto que hablaba Víctor De la calidad periodística de Rodolfo Walsh Que fue innegable y es innegable Comparada y mensurada en su calidad de militante político Esto es, un periodista puede tener esta calidad periodística En tanto puede interpretar y sensibilizarse con la realidad que lo rodea Nuestros periodistas desaparecidos eran periodistas militantes Que no se escondían bajo el disfraz de la neutralidad, la independencia Y no sé qué otra cosa que quieren que nos disfracemos nosotros los periodistas Ese es el reclamo de esta academia de periodismo Integrada entre otros por Nelson Castro, por Elias Ev Por otros periodistas de supuesto renombre Que nos están exigiendo hoy que seamos neutrales Quieren eso, la neutralidad Un hombre en su tiempo vinculado a la sensibilidad de su pueblo Es lo que lo convirtió en un militante de la categoría de Rodolfo Walsh Y acá está quizás su obra más importante que es la carta abierta Que por supuesto acá está, la tienen ustedes, la produce, la distribuye Este espacio para la memoria Hoy es importante Rodolfo Walsh en cómo nos ayuda a pensar el presente En este 7 de junio que estamos celebrando el Día del Periodista Y en este contexto de esta charla que es la de la celebración del periodista militante comprometido Hacer esta vinculación con estos cambios de paradigmas que hemos hecho Y que lo estamos haciendo en señales como Deporte B Y que fundamentalmente se está haciendo en esta tecnicatura En la que ustedes tienen un rol fundamental y preponderante Y que se tienen que sentir orgullosos de lo que estamos haciendo en conjunto Lo que todo estudiante debe añorar para después ver a dónde termina ayudándolo la vida Es trascender la realidad que lo rodea Me parece que ese es el desafío que nos propone Rodolfo Walsh Ese es lo que nos propone su trascendencia Buscar la forma de trascender el espacio y el momento que nos toca vivir La tecnicatura ya tiene un mes Así que un aplauso para todos ustedes que se bancaron este mes La verdad no estamos haciendo periodismo deportivo Estamos haciendo periodismo sobre fútbol profesional Y básicamente sobre los clubes que nosotros consideramos grandes o más importantes Esa desigualdad informativa es gravísima Todavía tentados a dar prioridad a Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing Y ciudad por ciudad a Estudiantes o Gimnasia en La Plata, News o Rosario Central en Rosario Y así el modelo se reproduce en todas las ciudades Cuando empecemos a romper con ese modelo Y eso es responsabilidad nuestra como periodista Habremos hecho la revolución periodística que estamos esperando en el campo del deporte Hay que hacerla en todas las áreas Pero en el campo del deporte es específicamente esta Que logremos hacer productos muy buenos Mostrando deportistas olvidados Deportes que nadie considera Y que son la verdad de práctica multitudinaria en la Argentina Ustedes sí saben qué cantidad hay de ciclistas Qué cantidad hay de atletas Qué cantidad hay de maratonistas, etc. Olvidados Y todos los sábados y domingos están haciendo ese deporte en las calles o en las pistas Y todos los sábados y domingos están haciendo ese deporte en las calles o en las pistas Y todos los sábados y domingos están haciendo ese deporte en las calles o en las pistas